A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan poesía Al oído por la noche cuando estemos groserias Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Lo bueno que quiera darme que me vuelva loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no se faltan los juguetes Soy todavía nuevo de paquete Pero si te gustan los juguetes A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Lo bueno que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tipo traje de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tipo traje de la talla A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Lo bueno que quiera darme que me vuelva loca 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 Don, no me vuelva Belguillí, Belguillí